Bueno, lo primero, bienvenidas y espero que os guste el taller que os vamos a proponer que se llama El arte como espejo de tu interior porque en él lo que vamos a hacer es investigar sobre lo que realmente significa el arte, según mi opinión que es una manera de comunicar qué siento a los demás, mis emociones, es el lenguaje por el que transmitimos las emociones Bueno, pues entonces, empezamos y lo primero, me presento, me llamo Paco Vinagre pertenezco a una asociación que se llama Libertad Emocional, somos un grupo de terapeutas es una asociación sin ánimo de lucro y, por tanto, una de las actividades que hacemos precisamente son talleres altruistas en los que intentamos transmitir los conocimientos que nosotros hemos adquirido y que consideramos de importancia que podemos resumir en que nuestro estado emocional es el que nos condiciona en todos los aspectos de nuestra vida y que si existen herramientas para cambiar tu estado emocional, al final puedes conseguir lo que tú quieras en tu vida Esas herramientas para conseguir cambiar de estado emocional no son más que las herramientas de relajación cualquier técnica de relajación, solo que si sabes aplicarlas sistemáticamente vas a ir mucho más rápido que no si simplemente un día te sientas y dices, ay que cansado estoy, voy a relajarme Si lo hacemos todos los días y además centrándonos en un aspecto determinado que queremos resolver conseguimos cambios permanentes y muy rápidos Bueno, pues el taller de hoy nos vamos a centrar en esa expresión de la emoción que es el arte Y lo primero que quiero comentaros es que lo que vamos a hacer son como meditaciones Esto está sacado de la Wikipedia y sería como la definición Una meditación describe una práctica de un estado de atención concentrada sobre un objeto externo, estado interno, pensamiento, la propia conciencia o el propio estado de concentración Luego una meditación se puede hacer sobre cualquier cosa No es más que llevar mi atención completa a ese momento Y es lo que vamos a hacer trabajando con el arte Cuando empecemos a observar esas obras de arte tenemos que ser conscientes de todo No solo lo externo, la obra en sí, sino qué reacciones me está provocando a mí en mi cuerpo, en mis pensamientos Ser consciente de todo eso a la vez, eso es la meditación Bien, ¿qué rasgos tiene ese estado de meditación? Que te haces consciente del momento presente, de lo que sucede ahora Liberas tu atención de los mil estímulos que tienes a tu alrededor y la focalizas en algo determinado Con lo que te va a resultar mucho más fácil ser consciente de más detalles, de eso que observas Y muy importante Hay que evitar todo juicio o resistencia Porque si no, nos vamos a perder en nuestros pensamientos Y no vamos a estar observando qué sucede, qué aparece ¿De acuerdo? Esas son como las claves Si aprendemos a manejar esta herramienta de la meditación Pues vamos a conseguir ciertas ventajas Lo primero es que me voy a hacer consciente Y voy a poder liberar las emociones atrapadas en mi cuerpo Esas emociones que se activan en determinados momentos y que me hacen sentir mal Si aprendo a manejar esta herramienta, la meditación Voy a ser capaz de soltar todo eso y volver al estado de paz Pero para ello, primero tengo que contactar con la emoción Nosotros sabemos que tenemos un montón de emociones no resueltas Porque cuando nos enfrentamos a determinadas situaciones nos alteramos Pero normalmente no están presentes esas emociones Por lo tanto, si yo quiero soltarlas, primero tengo que acceder a ellas Tengo que activarlas Una vez logre manejar esa herramienta ¿Qué voy a conseguir? Lo primero es una mejora del estado de salud Porque voy a estar más relajado Mi cuerpo va a tener mejor capacidad de reparación Voy a descansar mejor Después voy a tener cambios de comportamiento Porque si ante una situación yo me enfrento a ella en otro estado emocional de mayor calma Voy a poder ver las cosas de una manera más objetiva Y voy a poder ser capaz de tomar otras decisiones Aumento mi libertad Después, por supuesto, va a cambiar nuestro estado emocional Vamos a enfrentarnos a las cosas de una manera mucho más relajada Y, si somos constantes, incluso vamos a llegar al estado base de todo ser vivo Que es el estado de paz Cuando no hay emociones activadas Lo que sentimos es paz No hay que buscarlo fuera Es el estado de base de cualquier ser vivo ¿Bien? Bueno, pues después de esta introducción Nos vamos a meter en el ejercicio Bueno, me falta un detalle Todo esto que os he contado parece súper fácil ¿No? Y dices, hombre, siendo así de sencillo ¿Cómo es que no lo hemos conseguido ya? Bien, pues porque hay un pequeño problema Que son las resistencias Lo que podemos llamar resistencias Nuestra mente, para poder soportar toda esa carga emocional que va almacenando Lo que hace es desarrollar una serie de defensas que nos aíslan del sufrimiento Esas defensas realmente son necesarias Mientras tú no sepas cómo liberar esas emociones Porque si estuvieses en contacto con las emociones en todo momento no podrías vivir Estarías totalmente desbordado Por toda la carga emocional que llevas ¿Vale? Luego está bien que estén ahí Pero si nosotros queremos resolver en profundidad y cambiar en profundidad Necesitamos ser conscientes de que esto está tapando mis emociones reales Y por tanto tengo que hacer algunos ejercicios para sacar esa información tapada por las resistencias ¿Bien? Y el arte nos puede servir para eso, precisamente Para hacernos conscientes de lo que está ahí tapado Esas resistencias típicas, por un lado, pueden ser las creencias Lo que puedo hacer, lo que no debo hacer, lo que no quiero hacer Todo eso son creencias que me han ido inculcando a lo largo de la vida Y me mantienen en estado No me dejan ir más allá Me limitan Si yo creo que las emociones son para siempre y no se pueden liberar No lo voy a probar Y si eso es la herramienta para cambiar Entonces no voy a cambiar nunca ¿Vale? ¿Qué otros mecanismos de defensa subconsciente hay? Pues la represión Olvidar recuerdos ¿Vale? Mucha gente, por ejemplo, tiene una infancia feliz porque no se acuerda nada de ella Debió ser muy buena O la racionalización El buscar la justificación a todo lo que pasa Y no permitirme sentir las emociones que realmente me está provocando O incluso la negación, ¿no? El decir, no, todo está bien, no pasa nada Si podemos seguir adelante ¿Vale? Bueno Esto es para que lo tengamos en cuenta Que con esto siempre hay que trabajar ¿Vale? Introducimos el arte en todo esto que estamos contando Cada obra de arte realmente es el espejo de una parte de las emociones que hemos experimentado Y O Que habitan en nuestro interior Pongo Y O Porque esas emociones Puede que no sean de nuestra vida actual Sino que las tengamos heredadas De nuestros antepasados Y hay momentos en que experimentamos emociones Y decimos ¿Cómo puedo estar sintiendo yo esto si yo no he vivido nada parecido? Es que no necesitas haberlo vivido tú Es que puedes estar expresando algo Que un antepasado tuyo vivió Y fue algo tan intenso Que se guardó esa información Y se traslada a lo largo de la familia ¿Bien? Por eso a veces tenemos tendencias que enlazan con antepasados Mi abuelo fue pescador Y a mí me gusta ser pescador Pero si tú no has vivido en la costa nunca Pues que me encantaría ¿Vale? Son esas tendencias que tenemos ahí Y no sabemos muy bien de dónde viene Bien El arte, entonces, en este caso Funcionaría como un disparador de esas emociones Es el que me va a poner en contacto con eso que tengo oculto Por tanto, si yo abro mi conciencia A las sensaciones que me evoca una obra de arte Estoy abriéndome a mi interior A todo ese conocimiento oculto que tengo Y una vez lo activo Puedo soltarlo Si no lo quiero ¿Bien? Luego el arte también puede ser una herramienta Para el cambio Me hace consciente de lo que tengo oculto Para que lo pueda soltar ¿Bien? Pues nada Vamos con el primer ejercicio Y lo que vamos a hacer Os propongo Es hacer un dibujo De nuestro estado actual vital ¿Cómo es nuestra vida en este momento? Es un dibujo libre Pensad que lo podéis hacer con formas Bien Pero lo podemos hacer con sombras Con borrones Cambiando colores Lo que necesito es expresar emocionalmente Cómo es mi vida ahora Y como el único que lo puede expresar Soy yo Nunca lo puedo hacer mal Solo es dejarme llevar Y a ver qué sale Por lo tanto Os propongo Nos ponemos por allí Cogemos papel Cogemos los colores que queráis Y tenemos tiempo Luego Completad Como os dé la gana Dejad fluir Sí, sí Nos ponemos por ahí Y luego vamos a poner por ahí Nuestra sala de exposición ¿No es un baño tan grande? O si queréis Partidlo a la mitad ¿Vale? Y tenemos para todos Muy bien Como tú quieras representarlo No te puedes equivocar Porque eres tú La única que puede decir Cómo es tu vida Y de hecho Incluso podemos empezar Poniendo un punto Y de ese punto Lo que surta O incluso puede simbolizar Si no escribo nada O no pongo nada También Lo que tú quieras No os preocupéis por el tiempo Bueno, empieza por el esbozo Y luego ya Le das el detalle Que necesites Bien Si precisamente No sabéis Cómo expresar las cosas Atended a vuestro cuerpo Dejad de buscar en la mente Bien Y observad el cuerpo Dejáis la mano en el papel Y permitid que se mueva solo A ver qué pasa Y luego ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es mi vida actual. Es mi vida actual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, bueno. Ahora os propongo un juego. Vamos a ponernos... miramos... la obra que más... nos guste... nos guste. Vamos a hacer... un gesto... con el que vamos a anclar... la sensación de esa obra... al estímulo del gesto. Al final... cuando dejamos de mirarla y hagamos esto... vamos a sentir lo mismo... que cuando la miramos, la obra en sí. ¿bien? El juego se basa en... si yo anclo con este gesto... una obra que no me gusta... y con este... una que me gusta... ¿bien? Luego puedo ir... de nuevo recorriendo... las diferentes obras... ver qué me hace sentir... ver qué me hace sentir esa obra... si no me gusta... y ver qué me hace sentir... si me gusta. Según la mano... pero la derecha me gusta... izquierda no me gusta. Exacto. Pero no es que he ponido dedos como tú... ni nada. Si los ponéis como yo... mejor... porque podéis tener... asociados muchas sensaciones... a diferentes dedos... entonces estoy escogiendo... una postura que no es muy normal... no es muy usada. ¿vale? Este es... no me gusta... Izquierda no me gusta... derecha... me gusta. Igual... las cosas... ¿vale? En una no me gusta... y en otra me gusta. ¿De qué se trata el juego? De... que aunque yo esté viendo lo mismo... si... las emociones en mí... son negativas... voy a interpretar... el dibujo de una manera. Si son positivas... lo voy a interpretar... de una manera diferente. Luego... ante lo mismo externo... yo voy a tener sensaciones... y pensamientos... que pueden estar contrapuestos... depende de mi estado actual. ¿vale? Entonces... primero buscáis... una que os guste. ¿Pero Paco no se puede preguntar nada? No, no... porque esto es un... es un viaje interno. ¿Y hacemos el texto... para nosotros? Yo os voy indicando... sí... buscad una que os guste... que os guste... que os guste... una que os guste... y si coincidimos... bueno... ponéis... como queréis... al lado... ¿vale? vale... una vez la estáis mirando... si os gusta... ponéis el gesto... con la mano derecha... y os quedáis ahí mirándola... dejad que esa sensación... de me gusta... se extienda por vuestro cuerpo... y la sentáis claramente... muy bien... ahora nos vamos a buscar... otra obra que no nos gusta... o que nos inquieta... ya... soltamos el gesto... y vamos a otra obra... que... sin ninguna... pues la que menos te atraiga... y lo hacemos con la izquierda... ahora... ponemos el gesto con la izquierda... y nos quedamos observando... esa obra... que no nos atrae tanto... nos inquieta... dejamos que esa sensación... se extienda por el cuerpo claramente... muy bien... vale... pues ahora vamos a comprobar... a ver qué tal ha funcionado... esto del anclaje... porque hay veces que hay que repetirlo... porque no queda muy claro... entonces... primero... cierro los ojos... y simplemente hago el gesto... con la mano derecha... y observo qué sensación viene a mi cuerpo... vale... suelto... y hago el gesto con la mano izquierda... y pienso... y pienso... no, no, no piensas nada... simplemente es observar... hay cambio... cuando hacéis el gesto con una mano o con la otra... pero cambio respecto a lo que... en lo que estás sintiendo tu cuerpo... un poquito sí... vale... entonces... si es muy sutil o no... volveríamos a hacer el ejercicio... volveríamos a centrarnos en aquello que nos gusta... sentir claramente que nos gusta... hacemos el gesto... lo dejamos como unos 10 segundos... y después nos vamos a la otra obra... y volvemos a anclarlo... vale... la misma... la misma... sí... volvéis a la misma que os gusta... y sentir claramente en el cuerpo... que os gusta... dejad que os llegue bien... vale... y ahora... buscamos la que no nos gusta... soltamos los dedos... y... solo con los dedos de la mano izquierda... vale... muy bien... bueno... pues vamos a comprobar... si ha funcionado o no... de todas maneras... como es un juego... pues a ver qué pasa... nos ponemos delante de un cuadro cualquiera... lo observamos... luego hacemos el gesto con la mano derecha... soltamos la mano derecha... y hacemos el gesto con la izquierda... a ver qué sentimos... cómo cambia nuestra percepción... vamos pasando por cada uno de ellos... vale... y es darnos cuenta... de cómo cambia nuestra percepción... o si me vienen otros pensamientos... qué ocurre... vamos cambiando de mano... con cada una de las obras... mirad si con cada mano... los ojos van a sitios diferentes... si os fijáis en detalles diferentes... cambiamos de mano... y observamos qué pasa con la otra... ¿notáis algo? porque puede ser que no se haya anclado bien la sensación... porque el cuadro no me evoque algo muy impotente... entonces... como que... puede ser así como débil la sensación... si no notáis mucho... tampoco pasa nada... vale... hay otro... otro juego diferente... que es... vamos a aprender a soltar... la sensación negativa... que nos provoca... la obra... y vamos a ver... cómo cambia nuestra percepción de ella... según vamos soltando esa sensación... vale... lo único que tenemos que hacer es... una respiración... vamos a llenar el abdomen y el pecho... todo lo que podamos... cuando sea molesto... que no podamos meter más aire... soltamos todo el aire... lo hacemos una única vez... y luego dejamos que el cuerpo respire... tres o cuatro veces tranquilo... y volvemos a observar... la obra... ¿qué nos hace sentir esta vez? la que nos produce... la que nos produce... sí... una sensación ahí no muy agradable... vale... y vamos haciendo esas respiraciones... viendo cómo cambia nuestra percepción de la obra... qué pensamos de ella... probamos... primero contactamos con la sensación que nos produce... y luego... con la que no te gusta... la que no te gusta... contactamos con la sensación... que eso sirve para activarla... y ahora... hacemos la respiración... llenamos a tope... abdomen, pecho... y soltamos todo el aire... hasta quedarse en aliento... que necesitemos una bocanada de aire fresco... dejamos que el cuerpo ya respire tranquilo como él quiera... y volvemos a observar la obra... a ver qué nos hace sentir esta vez... si todavía identificamos que hay alguna sensación que no nos gusta... o no queremos... volvemos a hacer la misma respiración... que vengan bostezos, suspiros... totalmente normal... porque estamos soltando la tensión... el ejercicio de meditación se basa en observar... darme cuenta de qué me hace sentir... y relajar con esa respiración... si la obra ya no me llama la atención... podría pasar a otra... comprobar qué me hace sentir... y aplicar la respiración... a ver qué ocurre... siempre atento a mi cuerpo... y en cuanto descubra una sensación que no me gusta... respiro... la suelto... y una última propuesta... volver a vuestro ahora... observadla... y haceros conscientes... de las sensaciones que os provoca... vuestra propia obra... toda sensación que no os guste... ya sabéis cómo podéis soltarla... haceros conscientes... de dónde van vuestros ojos... en qué se están fijando... y si respiráis... si los ojos quieren ir a otro sitio... sensaciones también son... el aburrimiento... la inquietud... la confusión... todo eso también se puede soltar... con la respiración... o si queréis... volvemos... a los sitios... nos sentamos... dejamos nuestro... espacio de exposición... y si queréis comentar algo... que os haya sido curioso... así que sí... ya habría visto el dibujo... que no me gustaba... sí... ajá... pero luego ya... lo vería como de otra manera... no sabes ser distinto... y ya no empezaba otra... ¿segón iba respirando? sí... lo he hecho como tres veces... y al final te gustaba... al final te gustaba... pero... en otro... que... que me producía... otra sensación... lo he intentado... y la sensación sería... sin hablar... no he sido preparada... vale... pero era una sensación... claramente que no te gustaba... o... no... a ver... no es que no me gustaba... es que... por ejemplo... me producía... y he intentado... que me produjera... otra cosa... ajá... y al final no he sido capaz... claro... a ver... cuando estamos soltando la emoción... el estado al que vamos... es al de paz... o sea... que no es que vayas a cambiar... la tristeza por alegría... vale... lo que pasa es que... cada vez hay menos tristeza... y llega un momento... en que sientes paz... sí... eso es... claro... yo no me entiendo... va a sentir la... la alegría... que era lo que te gustaba... claro... pero sin embargo... la tranquilidad sí... vale... es que estamos acostumbrados a pensar que... las emociones son como opuestos... ¿no? el opuesto de la tristeza es la alegría... el opuesto de todas las emociones... es la paz... pero luego del mío... por ejemplo... si yo no había reflejado... como la alegría que quería... si no es... bien... pues eso es muy interesante... porque el que está dibujando... el que controla mi mano... cómo se mueve... en qué color es el hijo... ese es su consciente... salvo que yo... esté controlando muy bien el proceso... y sea muy consciente... de qué significa cada color... qué significa cada trazo... y lo controle todo... bien... el que está metiendo... la información... es el subconsciente... y yo creo... tener... una sensación... y eso es lo que quiero expresar... pero de repente... mi dibujo... lo que muestra es otra cosa... claro... yo quería expresar... por ejemplo... risa con la cara... y entre que no tenía borrado... no tenía pasión... no podía... a ver... yo para mí... se están riendo... ¿no? pero el que lo ve no... ahí está... mira el paralelismo en tu vida... cuando tú quieres estar alegre... los que te ven... te ven alegre... o hay mucha prisa... y no se puede hacer las cosas... para que queden claras... todo ese... diálogo que tenemos... cuando intentamos... explicar las cosas... es como la separación... que intenta hacer el consciente... de... eso que hay dentro... y muchas veces... justo lo que explicamos... podemos hacer un paralelismo total... entre la obra... y lo que me pasa a mí en mi vida... es que no me ha dado tiempo... y no me ha dado espacio para acabarlo... y en mi vida... es que no tengo... ni tengo espacio... ni tiempo... para hacer las cosas... como yo quiero... claro... por eso cuando... cuando una persona ha dicho... se está rilendo... yo digo... niño... pero sí que sé claramente... que está ocupada... que... que está riliendo... y ya... me pico en la boca... y digo... si... 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 me confundía... me confundía... no sabía dónde va... me sentía muy confundida... era un poco amena parte... el... no saber dónde iban las líneas... pero... el personaje... me estaba llorando... era muy picante... al principio... luego de haberlo respirado... lo vi muy de solio... que era... genial... porque es... has experimentado justo... lo que quería que... buscar en ese juego... lo que pasa... es que los anclajes... el problema que tienen... es que tengo que tener... una sensación clara... e intensa... para poder distinguirla... de mi estado normal... vale... entonces... si la obra... no me está produciendo... una sensación muy clara... me resulta difícil... en tu caso parece que sí... que... que sí que lo... es que antes... luego... luego... yo... al principio... me inquieto muchísimo... de esa... sí... yo creo que a mí... me condicionó... mucho el color... de los calcadines... yo creo que... no me condicionó... tanto el dibujo... como el color... de las calcadines... y el color... de las calcadines... a ver... todo lo que hemos hecho... podemos encontrar... enlaces... vale... los colores... tienen sus significados... tanto positivos... como negativos... cuando yo selecciono un color... o mi mente selecciona un color... o qué casualidad... es que... solo queda este color... para mí... es que... yo he perdido el tiempo... mi mente ha perdido el tiempo... para que solo me quede ese color... y no pueda elegir otra cosa... porque si yo tengo claro... qué quiero coger... voy... pero si mi mente dice... no puedes ser la primera... en escoger... bien... entonces me quedan los colores... que restan... pero esos colores... curiosamente... son los que enlazan... con ese estado... bien... no me quiero meter en eso... porque tenemos ahí... para un montón... ¿no? hoy lo que me interesa... es que nos hagamos conscientes... de las sensaciones... que están detrás... de esas obras... y cómo cambiando... ese estado emocional... la obra me está diciendo... cosas totalmente diferentes... que puede ser que... yo la vea... de una manera... pero de repente... si disparo una emoción negativa... es peor... la sensación que me está generando... y me da ideas diferentes... pero si lo disparo... la positiva... de repente... es como que... no es real... y eso es lo que nos pasa... en nuestra vida... cuando aparece un miedo... todo aquello que tememos... se vuelve muy real... y es muy dramático... y es muy peligroso... pero de repente... salimos de ese estado... por cualquier causa... volvemos a observarlo... y decimos... pero que estaba yo diciendo... si no es real... o lo piensas por la noche... y lo ves por la mañana... que es que... porque son dos estados emocionales... exactamente... bien... luego... nuestro estado emocional... nos condiciona absolutamente... en nuestro pensamiento... y nos creemos... que eso que estamos pensando... en ese momento... es cierto... sí... es el juego de la mente... ahí está... que engaña... fíjate si engañas... que yo... de tanto mirar... lo que me ha gustado menos... sí... que me daba cosas... porque... yo veía alegría... por otra parte... pero yo miraba a los muñecos... y no veía alegría... y por eso me daba miedo... porque de tanto mirar... sobre todo... el muñeco mayor... es que me parece... que estaba saltando la bomba... digo... está gilipollas... fijaos... que curiosamente... las dos... habéis enlazado... tú estabas diciendo... yo... he intentado dibujar... una cara sonriente... y no estaba sonriente... y tú lo has visto... pero luego... según te has quedado mirando... y ha bajado esa sensación... han empezado a aparecer... las emociones... que ella intentaba transmitir... y eso... puede estar... jugando a la comba... nuestro cerebro... siempre va buscando detalles... construye la imagen... uniendo puntos... ¿vale? dependiendo de mi estado emocional... voy a unir unos puntos... u otros... y entonces... puedo unir... en un caso... en el que yo me encuentre a gusto... esté alegre... una situación de alegría... como puede ser... jugar a la comba... pero si esa cara... no está alegre... eso no lo uno... uno u otra forma... si ve... tiene el arco... de las... de la comba... pero si... claro... pero no se ve... porque no... con el color... muy bien... bueno... un pasito más... este hombre... se llama Hewlen... y es el que... ha popularizado... Ho'oponopono... en occidente... Ho'oponopono... es... eh... una palabra... hawaiana... que hace referencia... a un sistema... tribal... que tienen ellos... de sanación... en el que... la idea se basa en... sentir que yo creo... toda la realidad... toda la realidad... surge de mí... todo lo bueno... y todo lo malo... bien... luego... si yo me limpio... limpio la realidad... bien... el arte... que hay en el mundo... entonces... que sería... la representación... de todas las emociones... que yo tengo... pero todo el arte... el que me gusta... y el que no me gusta... bien... luego... realmente es eso... el arte... todo el arte... es la representación... del estado emocional... de la humanidad... y... todos estamos conectados... hay personas... que lo ven más claro... como puede ser este caso... en que ellas... pues han visto... la misma imagen... y han estado... eh... como... entresacando... la emoción... que estaba detrás... bien... y hay otras veces... que no nos resulta tan claro... pero... el arte... es lo que nos va a poner... esas cosas... más claramente... como un espejo... por tanto... por tanto... si yo quiero que cambie el mundo... una de las vías... es... el arte... todo... el arte... y sobre todo... si quiero que cambie... la parte que no me gusta... la parte que tengo que limpiar... es la que me produce... el arte que no me gusta... si solo contemplo... el arte que me gusta... no estoy cambiando nada... ¿cómo se llama el nombre? Hewlen... H-E-W-L-E-N... Hewlen... ¿ok? pues os propongo... os voy a proponer... tres... tres obras... fijaos... en qué os hace sentir... cada una de esas obras... desde... indiferencia... eso es una emoción... me están tomando el pelo... eso es otra emoción... dejaos llevar... sentido en vuestro cuerpo... y si queréis... cambiar la obra... y el mundo... podéis acompañarlo... de esa respiración... que hemos aprendido antes... y ver... observar... cómo cambian... vuestras sensaciones... y vuestros pensamientos... ante cada uno... de esos cuadros... si queréis jugar... además... para ver... qué me produce... sintiéndome bien... o mal... jugáis con los... con los gestos... si no... simplemente con la respiración... vais viendo qué cambia... palabra... pues... pique... lo que pasa... muy bien... ... hay... lo que pasa... lo que pasa... Si notáis que os cuesta poneros en contacto con el cuadro, os podéis hacer la pregunta, ¿cómo tendría que sentirme yo para haber dibujado eso? Entonces, intentadlo por ahí. Perfecto. Vamos. Si quieres conservar la sensación, la dejas. Si no te gusta, empiezas a soltarla, porque ya te has hecho consciente de la emoción que está detrás de ese cuadro para ti. Pero si es positivo, no tiene que tener un trabajo. Ahí tú decides. Aunque ya sabes que las emociones positivas te condicionan a mantener un comportamiento. Y se puede manipular con emociones positivas. Y si no, buscas la publicidad de ejemplos. Dale, dale, dale. Perfecto, otra emoción más que has encontrado en ti. Respiras, sueltas y observas qué cambia en tu percepción de la misma hora. Pues no te preocupes, haces la respiración y toda tensión con la que hayas entrado en contacto tiene que descargar. Claro, esa emoción con la que has contactado se va a soltar. ¿Te puede aparecer más? Por supuesto, pero según vayas descargando las emociones va a ir cambiando tu interpretación del cuadro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os propongo otra obra. Acordaros de la pregunta, ¿cómo me tendría que sentir yo para dibujar algo así? Observad vuestro cuerpo, si aparece tensión podéis soltarla respirando. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? No, no. Bueno, ahí puede haber resistencias. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. Y me cuento y me estaré confundiendo. El otro estado es el que te agrega y no te gusta. Claro, pues entonces te centras en lo que sientes en tu cuerpo en ese estado, aplicas la respiración y lo sueltas y vuelves a ir. Bien, porque te está sirviendo para algo muy interesante, que es darte cuenta de, anda, y por qué no puedo sentir paz en cualquier situación. Porque ahí pueden venir unas creencias gordas, de, es que si siento paz cuando hay algo alterado a mi alrededor, soy malo. No puede ser. Muy bien, pues vamos a dar un pasito más. Y ya nos hemos dado cuenta de que estos cuadros, estas obras de arte, nos conectan con nosotros. Pero podemos dar un paso más y ver de dónde vienen esas emociones. Las emociones nos conectan con recuerdos en los que almacenamos la emoción, en los que reprimimos la emoción. Luego también podemos utilizar los cuadros para hacernos conscientes de qué emociones me está despertando y luego enlazar con cuándo he vivido yo esta emoción antes. ¿Vamos? Observad dónde se os queda la mirada, identificad qué emoción es la que surge, emoción o emociones, y luego preguntaros ¿cuándo he vivido yo estas emociones antes? ¿En qué situación? ¿En qué situación es? ¿En qué relación es? ¿En qué palabra se salen a lo que te preocupa? ¿En qué tela de Taiwam o no nos conecta a palotes y la estafa, en la guía, ¿En qué día? ¿En qué situação? ¿En qué sitios? ¿Y hacemos la respiración para cambiarlo? Si quieres, sí. ¿Tu decisión? Si hay algo que cambies. Voy a decirlo ayer. Claro, si quieres cambiar algo. La propuesta del ejercicio es darme cuenta de si puedo enlazar con esos recuerdos. Si no sientes nada, pues lo mismo te viene la sensación de no lo estoy haciendo bien o me aburro o tal. Mira a ver si eso lo puedes enlazar con otra cosa. ¿Qué decías? Yo no siento ninguna emoción. No me gusta, pero no creo que tengo ninguna emoción. Bien, si no te gusta, hay una emoción ahí detrás. Quiero decir que no es una mistura que yo podría ni terminar. Claro. Porque, ¿qué tipo de casa sería si está esa pintura? Una casa muy antigua. Muy antigua, muy antigua. ¿Como cuáles? Palacios. Como los museos. Sí, los museos. No, como una que tú conoces. Así, como muy antigua, muy antigua. ¿O te recuerdas la pintura? No, eso solo depende de ella. Es a qué tipo de casa te recuerda. Bueno, sobre todo esto, los recuerdos vienen de la infancia. En tu infancia, ¿qué tipo de casa antigua había por ahí que no te gustaba demasiado? Bueno, sobre todo esto, los cristianos son algo como que me recuerda a la iglesia. Bien, pues por ahí puede ir la cosa. Dime. Yo lo que creo que me he fijado es en la aguanta. Sí. Y enseguida me he dado cuenta que en mi casa, en mis padres, las jaboneras eran así. Me ha entrado mucha emoción. Y esa emoción es la que este cuadro te va a despertar continuamente mientras eso siga ahí. Me ha entrado mucha emoción. Dejaos llevar sobre todo por el cuerpo, más que por la mente. Cuando he sentido una sensación física como esta. Es que, porque de nuevo estamos poniendo el, ¿qué me tiene que hacer sentir este cuadro? ¿Qué te ha hecho sentir? Sí, pero está bañándose. Y no tiene mucha ropa. Tu mente empieza a aislar. Y a partir de ahí trae una emoción y dice, este cuadro me gusta. ¿Por qué? ¿Ya puedes empezar a ver por qué? Si te llevamos un poquito, perdemos cuando nos vamos a convivir en cuatro minutos. Es que me dice reflejada, ¿eh? Ahí está. ¿Qué situación tiene sin inquietud con el agua? ¿Qué situación tiene sin inquietud con el agua? No sé. No puedo entender de cuándo. No sé si se está bañando, si se está bañando. Por ahí va saliendo ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Por arriba en la cara o en la delito? No. No se sabe porque eso es el agua. Es el reflejo del agua arriba. No puedo ver con la cara arriba. Puede ser, puede ser. Perfectamente. ¿El labio, la nariz? Y un último cuadro. Y un último cuadro. ¿A qué me recuerda esto? A mí el cuento. Saber a los pies. Claro. A mí también me recuerda. Y me veo como que van todos los pájaros a ayudar a atentarla. Y a eso, pero... Un último cuadro de la pincha, que me haces cuenta cuando me lo colgaba de una de pequeñas, así, que su vida había durmiendo. Ajá. ¿Y te gusta? Sí, mucho. Yo siento resistencia. 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 Sí, realmente ridículo. ¿Ridículo, el cuadro? Sí. Con el largo y esta postura. ¿A qué te recuerdas? A mí. ¿En qué situación viviste esa bebé y julez? Siempre, ¿no? No me recuerdo en particular. Solo que en la composición, estos que me han hecho se ha de parte, como tíos, mazaros, alcoolibres, la bailarina... ¿Quién habría hecho esto? ¿Quién? ¿Cuántos años tendría? No, probablemente un adulto. ¿Una mente de niño? Sí. ¿Y cuántos años tienes en niño? ¿Cuántos años tienes en niño? ¿Doce? ¿Doce? Sí. ¿Te recuerda a ti algo con el arte y doce años? ¿Alguna crítica? No me recuerdo. No me recuerdo. No me recuerdo. Es que recuerdo. Pero fíjate que yo veo como que viví todos los pájaros porque los tres o cuatro que hay ahí no pueden comer ya. Para cruzar ese principio, para llevarlo a otra parte. Pero no lo sé, no me produce... me produce alegría como que va a ser capaz de pasar al otro lado de salir de ahí pero por otra parte veo ese árbol como que muy sagitario ahí como que nos da pena el árbol pero veo que ella, alegría bien, pues por ahí podrías empezar a enlazar esa imagen de ella ahí tipo bailarina enlaza con algo en tu vida el árbol también es la representación del padre bien, luego padre físico y también simbólico se queda solo y te da pena claro dime yo lo que estás preguntando es que voy a hablar por ahí y me llamo a la lección de alegría en qué momento me lo doy a una, a un momento mío claro yo digo pero nosotros le metemos también que hay cinco cosas digo voy a lo negro el momento del peligro el susto la angustia y me recuerda otra cosa voy al árbol y me recuerda es decir que tengo muchas emociones y me remitieron a muchos momentos de mi vida justo exactamente y esto es el ejemplo de cada instante de tu vida actual te está remitiendo a todo tu pasado ya, ya, pero se supone que solamente te quedes con un sentimiento o si tienes relación de padre o no no, aquí es simplemente el hacerte consciente de dónde viene todo eso de dónde viene tu sensación de me gusta o no me gusta si quieres trabajarlo sí vete sentimiento a sentimiento ¿vale? pero el ejercicio más bien la propuesta, ¿no? en esta meditación es hacer ese enlace de lo que estoy observando ese arte por qué me gusta por qué no me gusta de dónde me viene cómo me enlaza e incluso antes me gustaba o no me gustaba y ahora cambia luego mis gustos también son cambiantes y pueden depender del momento ¿no? o puedo yo decidir cambiarlos incluso luego no estoy atado por nada tengo libertad bueno pues hemos acabado muchas gracias y nada subiremos el vídeo a internet a youtube o sea que si queréis verlo otro día pues lo tendréis por ahí venga chicas gracias 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 gracias